Incrementar el porcentaje de las aportaciones de los afiliados es otra de las alternativas que recomienda el estudio actuarial del IES para cubrir así el pago de los décimos de los jubilados. Así lo explicó el titular del Seguro Social, Jorge Huátez, en una comparecencia en la Asamblea. El presidente del Consejo Directivo del IES dice que los plazos se acortan para cumplir con el pedido de la Corte Constitucional. Tendrán que definir el mecanismo que se aplicará para financiar el pago de décimos a los jubilados. Jorge Huátez presentó dos opciones más. La primera es la nivelada, que consiste en incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales que se realizan al IES. Esto quiere decir un incremento del 1.10 que va desde el año 2021 al 2025. La segunda opción sería una prima escalonada. La propuesta consiste en incrementar cada cinco años un porcentaje a los aportes mensuales que se realizan al IES. Se suman al anuncio de que también se podría agravar con un 9% los décimos de los afiliados activos para financiar el pago de décimos a los jubilados. Y en torno a la posibilidad de cobrar una prima por atención de salud de menores de edad. Dijo que está en análisis. No existe nada en concreto aún. Se le consultó además. Posibilidad de una evaluación técnica para que los hospitales puedan ser concesionados. Nunca la posición es privatizar al IES. Eso está prohibido por la Constitución. Más bien es que existan administraciones independientes. Finalizó señalando que todas las decisiones que se tomen tendrán como argumento las recomendaciones de los estudios que están en marcha en el IES. Cristian Hidalgo, TC Televisión.